En el Hospital del Seguro Social, Dr. Federico Bolaño se están adecuando dos espacios de suma importancia para quienes elaboran dentro de esta casa hospitalaria. La economista María José Yoncón nos indicaba todo cuanto se está realizando en este cuarto de esterilización. Puesto el que tenían, colapsó y por ello se estaba pidiendo apoyo al Hospital de Babaoyo. Bueno, una de las dos áreas importantes que estamos haciendo ahorita es lo que es esterilización, que es algo muy importante, uno de los pulmones del hospital, porque de eso depende, el material que tengan estéril para poder operar. Entonces, casi teníamos un millón de dólares en equipos ahí, paralizados, que no se habían instalado en administraciones anteriores porque no estaba ni la infraestructura ni reunían las condiciones para poder ser instalados. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es la remodelación, esterilización, donde va a haber el área sucia, el área ya limpia, el área totalmente estéril, que antes eso no estaba ahí contemplado. Para poder, 100% son unas cirugías ya que poder contar con todo el material 24 horas de lunes a domingo. Entonces, ahorita estamos en estas áreas, siquiera ya esta semana estamos terminando todos los que son los trabajos de esterilización, para la próxima semana ya estar 100% operativo toda esta área. Que se instalarán dos equipos de esterilización que se tenían en Modega y no comprende el porqué, decía la actual administradora, no estaban dándosele uso. Actualmente ahorita estamos, lo que es el material, lo que es ropa, nos está ayudando el hospital de Babaoyo en esterilizar y dos pequeños esterilizadores, el uno está en el tercer piso y el otro está dentro del quirófano, ¿no? Todo lo que es instrumental y lo de la parascopía para que no se paralicen las cirugías. Ya con esta área remodelada estaríamos totalmente concentrados aquí de esterilización, cumpliendo con todas las normas de seguridad, bioseguridad, tanto para el personal y tanto para lo instrumental, ya estar 100% estéril. ¿Cuántos serán los que elaborarán esta área? Esta área trabaja de lunes a sábado, siquiera hasta los turnos rotativos, más o menos son como 15 personas que están aquí, ¿no? Está incluido una área del jefe, incluso va a tener un circuito de cámaras, antes nunca ha tenido un circuito de cámaras estas áreas, entonces va a tener todo un circuito monitoreado por el mismo jefe del área, ¿no? Son los que son los vestidores para el personal, el personal ya entra a la área totalmente vestido, ¿no? Antes simplemente era el transcurso y no podían estar totalmente, entonces entran por la puerta de acá, es donde ellos se desvisten, se cambian, entran por aquí que es la área de la jefatura de esterilización y ya entran al área, ¿no? El área sucia, el área limpia y el área totalmente estéril, ¿no? Cada espacio contará con su ingreso para que nada se confunda o de repente se contamine, pues hablar de cirugía es algo muy serio, expresaba John Kong. Luego también se llegó hasta el área de emergencia donde también se amplía este sitio y quienes llegan a este lugar se sientan más cómodos y sobre todo atendidos como merecen, con amabilidad y confianza. En este sector estamos haciendo lo que es el área de emergencia, la remodelación, debido a que acá teníamos el área de espera, ¿no? Y por ejemplo, ahí mismo ahorita como ustedes pueden observar, tanto entra un paciente que venga por emergencia, en el caso de una ambulancia, como una persona que venga de ambulatorio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una división. Acá entrará la persona que no sea emergente, claro, que venga con su dolor de cabeza o algo así, entonces acá será un área de espera donde va a contemplar seis consultorios, ocho consultorios dobles, perdón, porque en un momento funcionan seis médicos, en otro momento tengo los ocho llenos. La área de lo que es la emisión, un área de triaje, ya como debidamente debe ser, ahorita lo que hacemos es un triaje apenas con un escritorio, no hay un cheslón y nada más, ¿no? Y van a estar contempladas las baterías sanitarias para el afiliado que venga y todo lo demás, ¿no? El encargado de la obra reforzó este comunicado que daba la economista John Kohn, pues esperan entregar estos trabajos a mediados de diciembre. En construcción tenés más o menos unos 350-400 metros cuadrados. ¿Ya? ¿Qué beneficiarán? Van a beneficiar a la comunidad con nueve consultorios totalmente independientes para atención ambulatoria rápida, como dijo la doctora Reyen, y vamos a tener también facilidades de uso que hoy no las tenemos, por ejemplo el área de trauma que está de costado, como mencionaba la doctora, va a ser algo independiente y también vamos a tener baños para hombres y para mujeres que hoy no funcionan de esa manera y también los baños están integrados dentro de las áreas de curaciones, que es algo que no está permitido. Así esta joven profesional se ha puesto sobre sus hombros la debida responsabilidad de darle al hospital de las 100 camas, como se lo conoce al hospital del seguro doctor Federico Bolaño, un cambio verdadero y placentero para todos. Un informe para Telemilagro.